Retriever de Nueva Escocia. Es un perro de caza mediano, tranquilo y bollante con su tierra natal en Canadá. Gracias a su personalidad naturalmente dócil y afable, también mereció reputación como un fabuloso animal de compañía. Este tipo de Retriever se puede encontrar raramente fuera de su tierra natal. El nombre inusual de Retriever de Nueva Escocia fue otorgado a la raza debido a su habilidad para atraer a los patos y gansos dentro del campo de tiro, al correr con entusiasmo. Este estilo de caza se veía haciendo a los zorros. Los indios migmac de Canadá presenciaron este tipo de comportamiento en zorros cuando llegaron a las orillas de los embalses y realizaron actos extraños para atraer la atención y atraer más cerca a los patos más tontos. Los migmacs entrenaron a sus perros para emular este patrón de comportamiento para adaptar esta técnica de caza para humanos. En el siglo XIX, los cazadores ingleses y canadienses iniciaron el desarrollo de perros de caza, que se especializarían en devolver al cazador las aves acuáticas. Estos perros eran comúnmente referidos como perros perdigueros y llevaban los sobrenombres de sus lugares de origen, por ejemplo, el labrador o la bahía de Chesapeake. Los cazadores del condado de Yarmouth, en el sudoeste de Nueva Escocia, se inspiraron en la idea de desarrollar el perro de caza, que no sólo recuperaría aves caídas del agua sino que también las atraería a la orilla. Mezclaron magistralmente el perro indio migmac original con razas como los Golden y el labrador Retrievers, el Chesapeake Bay Retriever, el Iris Ceteriel Coyie. El canino resultante recibió el nombre de Retriever de Nueva Escocia. Durante varias décadas, Retriever de Nueva Escocia permaneció completamente desconocido fuera de la región donde se desarrolló. Sin embargo, en 1945, el Canadian Kennel Club aceptó formalmente la raza con su nombre actual, Retriever de Nueva Escocia. La Federación Sinológica Internacional otorgó a la raza su reconocimiento formal en 1982. Los primeros especímenes del perro de Nueva Escocia fueron traídos a los Estados Unidos en los años 60 del siglo XX, pero no despertaron mucho interés. El American Kennel Club lo reconoció en 2003. En la actualidad, este perro aún se adquiere principalmente con fines de caza, aunque tiene todos los rasgos necesarios para convertirse en una excelente mascota familiar. El Retriever de Nueva Escocia es un perro de caza, fuerte y con un temperamento excepcionalmente adorable. Es propenso a desarrollar una devoción inquebrantable por su familia y no desea nada más que ser incluido en todas sus actividades. Tenga en cuenta que este perro requiere una cantidad impresionante de ejercicio físico y mental, por lo que no se convertirá en una opción óptima para las personas que se inclinan por el estilo de vida sedentario. Esta raza suele ser amable y cuidadosa con los niños que admiran su vigor ilimitado. Sin embargo, la comunicación del perro con los niños más pequeños debe ser supervisada de cerca, ya que no tolerará ninguna cantidad de vivienda rudo y puede responder agresivamente. El Retriever de Nueva Escocia está marcado por la amabilidad del hombre, por lo que se comportará educadamente con personas extrañas. Gracias a su naturaleza alerta y sensible, siempre advertirá a su amo cuando alguien se acerca a la puerta de su vivienda. Es por eso que este perro puede convertirse en un perro guardián bastante confiable. Debido a su buena naturaleza y tamaño, no se debe confiar en los deberes de un perro guardián. Si presta suficiente atención a la socialización de su Retriever de Nueva Escocia estará bien con otros perros. De hecho, este perro juguetón preferiría tener un compañero de juegos constante entre otros perros. Sigue siendo un cazador hasta su núcleo y verá a todas las demás criaturas pequeñas como posibles objetos de presa. Entonces, el perro siempre debe permanecer con correa al caminar. No actuará agresivamente a un gato doméstico con el que se ha criado desde su cachorro. Pero aún puede perseguirlo apasionadamente de una manera lúdica, lo cual es bastante estresante para los gatos. Es por eso que no se recomienda mantener Nova Scott y Aducto Jean Retriever con otras mascotas que no sean caninas. El Retriever de Nueva Escocia requiere cuidados básicos. Esta raza es un cendor pesado y perderá la mayor parte de su pelaje denso durante la primavera y principios del otoño. Esté preparado para que la capa gruesa del pelo del perro cubra sus alfombras, muebles y ropa durante estos períodos. Con el fin de disminuir el daño a su propiedad, es muy recomendable cepillar este perro cada dos días una vez que comienza el vertimiento intenso. Durante el resto del año, el Retriever de Nueva Escocia debe cepillarse una vez por semana para eliminar el vello suelto y para esparcir los aceites naturales de la piel. Bañe a su perro lo menos posible ya que en la mayoría de los casos para limpiarlo con una toalla húmeda será suficiente para deshacerse de la suciedad. El dócil y leal Retriever de Nueva Escocia destaca por su capacidad de entrenamiento excepcional. Gracias a su inagotable suministro de energía, por lo general se desempeña al más alto nivel en todos los tipos de obediencia y deportes de perros de alta energía, incluyendo pruebas de campo, flival y agilidad. En realidad, este perro es capaz de aprender trucos de cualquier complejidad si el manejador usa técnicas de entrenamiento correctas. El Retriever de Nueva Escocia por lo general da la bienvenida a cada oportunidad para desafiar su cerebro inquisitivo. El proceso de aprendizaje debe incluir sólo un refuerzo positivo en forma de golosinas sabrosas y palabras alentadoras. Las muestras de las razas no responden a los gritos ni al abuso físico, lo que puede intimidar al perro de tal manera que se negará por completo a obedecer. El Retriever de Nueva Escocia fue criado para convertirse en un perro de trabajo infatigable y no será completamente feliz sin una cantidad sustancial de actividad física vigorosa y diversa. Por lo menos requiere una caminata enérgica de una hora todos los días. Sin embargo, si quiere que su perro se comporte bien en el interior, debe ofrecerle formas mucho más significativas de canalizar su energía exuberante. El mejor tipo de ejercicio para este perro es atraer y recuperar definitivamente a los patos y otras aves acuáticas, aunque también es aceptable dejarlo correr y jugar sin restricciones en un territorio cerrado de manera segura. El Retriever de Nueva Escocia tiende a ser completamente inmanejable, voluntario e incluso agresivo cuando se le han proporcionado muy pocas oportunidades para ejercitar su cuerpo y mente. Suscríbanse y comenten para mejorar el canal para ustedes.